¡Suscríbete! Hola, según sé, hasta fin de semana vamos a tener altas temperaturas. Nosotros seguimos acá disfrutando esta linda tarde y ahora con un invitado que vino, un invitado especial, un joven que yo creo que hay que estar en sus zapatos porque asumir un puesto nacional no debe ser poca cosa. Así que le vamos a preguntar qué se siente. Él es Nicolás Ricato y es subsecretario de Asuntos Políticos de la Nación y le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Muy contento de estar acá. Gracias a vos por venir a visitarnos, por recorrer nuestra ciudad, nuestra provincia. Y recuerdo el año pasado, que fue entre medio de cosas que sucedían en el gobierno que tomás este puesto, ¿no? Muy joven, 28, 29 años tenés. Exacto, ahora tengo 29 años. Me tocó arrancar en la gestión a los 25 años cuando asumimos el 10 de diciembre de 2019. Fui el funcionario más joven del gobierno durante los dos primeros años cuando me toca asumir como subsecretario. También asume Julia Alpstein, la directora general de Juventud. Así, tiene 23 años, así que es mucho más joven, pero hoy tengo 29 años y me tocó estar en esta subsecretaría. Nada, muy contento de que para los de mi generación, para los de mi edad, nos toque esta responsabilidad. Yo lo tomo como algo más generacional y no como algo individual y me pone muy contento poder ser referente. No, y yo creo eso, ¿no? Una gran oportunidad porque necesitamos, necesitamos que la gente joven se involucre, necesitamos gente nueva, renovar otros pensamientos, otra energía. Tiene que ver con dinámicas, de vuelta, yo digo generacionales. Me ha tocado, mucho se habla de los millennials, otros que nos hemos criado con las redes sociales, y tenemos un entendimiento diferente de la comunicación, y no nos cuesta tanto hablar con los que piensan diferentes, y se nos hacen mucho más fácil los consensos. Y también quizás tenemos una energía que tiene que ver con la edad, con las ganas, con la necesidad también de transformar. Cuando me involucré en política, tenía muchas ganas de transformar, de modificar las cosas que no me gustaban, y cuando me tocó estar en la gestión pública, tomé eso también como una bandera. Me toca estar en la gestión pública y yo quiero transformar, quiero modificar. En todas las áreas que me toca, intento que cada una tenga una impronta que sea de transformación, que sea de mejora, que sea de empatía social, así que en ese trabajo estamos, y por suerte me toca estar siendo muy joven. Nicolás, y recorres, estuve viendo un poquito tus redes, y viendo un poco las actividades que desarrollás, y te mueves bastante por todo el país. Ves que te estás generalmente, o en alguna provincia, o en algún distrito mismo de Buenos Aires. ¿Qué consiste realmente la subsecretaría, las actividades que realizan? Principalmente por lo que estamos recorriendo y viajando mucho, tiene que ver con que al cargo de la subsecretaría están los rezagos de aduana. Yo quizás si hablo de un rezago de aduana, muchos no se entienden. Voy a aprovechar y lo explico. Un rezago de aduana es toda aquella cosa que se incauta en una aduana por intento de tráfico, por mal desempeño, mal llenado de formulario de importación, por no pagar tasa aduanera, por tráfico, por un montón de cosas que legalmente no pueden ingresar al país. No pueden ingresar, o que se intentan ingresar exclusivamente de manera ilegal, o que no cumplen con las tasas y los impuestos que se deben pagar. Todo eso queda en un depósito, o en una aduana. Estos rezagos de aduanas se han hecho tristemente célebres cuando nos enteramos de asumir al gobierno, que había un montón de vacunas, un montón de medicamentos en depósitos. Seguramente lo habrán visto en los noticieros y demás. Desde que asumí, me tocó la responsabilidad de administrar estos rezagos en coordinación con la Dirección General de Aduana y venimos repartiéndolos en todas las provincias, en todos los depósitos, en todos los municipios. Porque, por ejemplo, hoy estuvimos con el diputado provincial Germán... ¿Brayal Pocar? ...Brayal Pocar. Estuvimos en Itatí. Sí. Estuvimos también recorriendo un poquito aquí las ciudades de Corrientes y un montón de cosas que se incautan de la gente, de los vivos de siempre que intentan pasar las cosas por las fronteras y demás. Esas cosas se incautan. Muchas veces, durante muchos años, esas cosas quedan en un depósito, se ponían feas. Claro. Bueno, hoy tenemos la decisión de que eso vuelva un fin social. Ah, claro. Entonces, si lo aportamos a instituciones, a ONGs, a clubes de barrio... Hoy a la tarde vamos a estar en la escuela de ballet también aportando calzado. Mirá. Todo esto porque creemos que tiene dos o tres cuestiones muy positivas. La primera es que hay una reparación social hacia la sociedad cultural. Lo que es la ilegalidad, lo transformamos en legalidad. Y además de que sea legalidad, lo transformamos en un recurso social. Claro. Y además... Y aparte un destino útil de última, ¿no? Exacto. Porque decís, está ocupando un espacio en algún depósito, que seguramente eso también tiene un costo para el Estado. Y lo segundo tiene que ver con la economía circular. Lo que muchas veces es considerado como algo que es un residuo, que no sirve y demás, uno que hace le da un fin. Un fin, además, totalmente dirigido. Porque llevar zapatillas o llevar balones de fútbol o llevar libros o llevar computadoras a un lugar donde no se utiliza no tiene mucho sentido. Claro. En cambio, lo que estamos haciendo, que se coordina con referentes de las provincias o de los municipios o con municipios, es determinar en qué lugar es más necesario el recurso que estamos llevando. Y me pone muy contento contarte que de estos rezagos de aduana, el año pasado hemos entregado 3.000 millones de pesos en rezagos de aduana. Es un montón de dinero. Es muchísimo. Sí, yo no soy odontológico. ¿Y cómo se hace la selección? ¿Para dónde va destinado? ¿O qué provincia? ¿O qué lugar? Intentamos que tenga que ver, por esta cuestión de la reparación social y el impacto que tiene la sociedad, que sea cerca de donde se confisca o donde está en el depósito. La mayoría de las cuestiones que están en Corrientes, en Goya, bueno, en Aduana, Corrientes. Todo lo que está en la provincia, intentamos, en gran mayoría, que se quede en la misma provincia. Claro, claro. Casi siempre, por no decir siempre, es así, salvo cuestiones muy particulares de convenios que tenemos con el Ministerio de Seguridad por neumáticos o de convenios que tenemos, por ejemplo, con UNICEF o Caritas, de tablets o computadoras para reducir la brecha digital. ¿Y por qué, de vuelta, remarco que es importante lo de los 3.000 millones de pesos? Porque son 3.000 millones de pesos que el Estado no gastó, que no tenía nada, que al revés, que si vos dejabas un depósito, tenía un gasto de alquiler, un gasto de logística, un gasto de limpieza. Y se transformaba tal vez en basura. Exacto. Porque después de un tiempo seguramente muchas de las cosas ya no iban a tener, no iban a poder ser usadas tal vez. Se destruyen, se amortizan, se arruinan. En cambio, 3.000 millones de pesos que el Estado no tenía. ¿Y esto antes no se realizaba? ¿No se hacía así? Me ha tocado asumir en diciembre de 2021 este cargo. Y cuando me tocó asumir, lo primero, obviamente, que empecé a revisar fueron todos los Excel de lo que teníamos de años anteriores. En el año 2017, en un gobierno que no era de nuestro color político, habían ingresado un montón de autobombas, y estaban en un depósito hacía más de 4 o 5 años, sillones odontológicos, también que se daban para ambulancia. Claramente, por lo menos durante el gobierno anterior, no se hacía. Desconozco los gobiernos anteriores, entiendo que si hay una dinámica, pero la cifra que hemos repartido en cuanto a resoluciones, en cuanto a monto monetario, en cuanto a distribución, es récord desde que está este decreto que es del 2004. Bien, y darle un fin útil, un fin solidario, como lo decís, que también eso es lo importante. Y creo que también de esa manera se baja ese gasto del Estado de tener que estar almacenando o teniendo ahí cosas que son, como lo decíamos recién, basura, en definitiva. Y nosotros estamos con una propuesta de proyecto que seguramente estaremos acercando en estas semanas a la presidencia de la Cámara de Diputados, a los diputados de la Nación, que tiene que ver con invitar un modelo que hay en España, que hay en Italia, en el que todos los bienes en guarda del Estado pasan a un fin social. ¿Qué quiere decir esto? Lo confiscado por el narcotráfico, que se demuestra que esa persona es culpable, eso también se utiliza para reparación social de las víctimas y de la sociedad. Ah, bien. Eso es un modelo... ¿Y por casos de corrupción? También. También, también. Tiene que ver con las causas penales, exacto, exacto. Con condena probada. Esto es un caso que hemos invitado del ORGA, que es un organismo que está en España, y que se ha utilizado en España para la reparación social y cultural de los bienes confiscados a la mafia. Me parece que es algo que aplica economía en cuanto al depósito de los juzgados, de las policías y demás, que de vuelta, que tiene una reparación cultural para la sociedad que demuestra que el que roba, que el que delinque, que el que hace las cosas mal, tiene una sanción y eso vuelve a la gente, y además que todo eso, ese recurso es puesto a un fin específico. Claro, un fin útil, porque aparte también un Estado con tantas necesidades. Entonces, que se vuelva eso reutilizable, que sea algo en positivo, digamos. Y lo último, cuando hablamos de la juventud o de la edad que tiene cada uno, yo creo que en esto también aplica y tiene mucho sentido la creatividad o la posibilidad que tiene uno de la información a través de Internet y demás. Por eso podemos imitar quizás otro modelo del mundo y podemos tomar de referencia otro modelo del mundo, como en qué utilizar cada recurso. Y sobre todo, en qué acertar a la hora de asignar los recursos. Porque el Estado, cuando tiene recursos, si lo utiliza mal, tampoco sirve. No, obviamente, obviamente. Necesitamos realmente acciones inteligentes. En un Estado con tanta carencia, ¿no? Acciones inteligentes para levantar este país entre todos. Nicolás, y también sos el encargado de padrinazgos y madrinazgos de el famoso séptimo hijo o hija, ¿no? Porque el presidente de la nación, a ver, contémosle a la gente, el presidente de la nación pasa a ser padrino del séptimo hijo o hija. Tiene que ver con la creencia de hace muchos, muchos años de que el séptimo hijo era lo bizono de la séptima hija bruja. Es un mito popular. Esto va a transcurrir dos años, se transforma en una ley en la que, desde el peronismo, desde Juan Domingo Perón, el séptimo hijo hombre al principio era ahijado presidencial. Esto le implicaba subsidios, una ayuda escolar y demás. Luego, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también agrega, con una perspectiva de género, también a la séptima hija mujer. ¿Cómo se realiza este trámite? ¿Qué implica este trámite? Claro. Tienen que realizar una solicitud por mail, desde la página de casarosada.gov.ar. Van a tener una opción ahí, que es para llenar los maestrines o presidenciales. No importa que te haya nacido hace un par de años, no importa la edad, digamos. No importa la edad, importa que sea séptimo hijo o hija, que lo pueda demostrar eficientemente. Esto le implica no solo que se le envíe un diploma y una medalla en la cual se certifica que es ahijado o ahijada presidencial, sino que además se le da un subsidio y se le da una ayuda escolar. Y bueno, una serie de beneficios y de ayuda al Estado que está muy bueno, así que invito a si hay gente que no se ha registrado que participe. Y aparte imagínate si sos séptimo que tenés siete hijos, no debe estar nada fácil. Seis hermanos o hermanas seguro. Seis hermanos seguro que lo tenés. Bueno, entonces esto es un trámite que se puede gestionar ingresando encima, en forma virtual. Todo virtual, exacto. ¿Cuál es el sitio? Vamos a repetirlo. Bien, perfecto. Es más, si en Google o en un buscador ponen Casa Rosada es el primer link que les va a salir. Obviamente. Bueno, y de ahí, desde donde estés en el país podés gestionar y si tenés un séptimo hijo o hija, obviamente que el presidente, imagínate, mirá vos. Qué lindo. Bueno, y vos sos el encargado de... Exacto, también tenemos esa responsabilidad. De esta actividad. Esa responsabilidad. Y además tenemos dentro de la subsecretaría toda la cuestión que es ceremonial, protocolo, organización de actos. Bueno, ¿y hasta cuándo te quedas en corriente? Hasta hoy a la noche, porque mañana temprano vamos a estar en Bahía. Bahía Blanca. Ah, Bahía Blanca. ¿Y es tu primera vez en nuestra provincia? No, es la segunda vez. Acompañé al presidente el año pasado, durante los incendios, en que vinimos en una ayuda conjunta al Estado Nacional hacia la provincia y hacia los municipios afectados. Y me tocó aportar rezados de aduana también a la provincia. Más allá del color político, tenemos una perspectiva federal y por sobre todo, como te decía al principio... Claro, era una necesidad humanitaria también, ¿no? Es una perspectiva de empatía social en el que hay un momento, en el que hay una situación totalmente extraordinaria, a la cual el Estado Nacional vino a aportar de diferentes maneras. Así que es la segunda vez. Por suerte, esta visita es mucho más grata que la primera, porque tiene que ver con... El calor anda por ahí lo mismo. Bueno, bienvenido, Corrientes. Muchísimas gracias. Espero que vengas más seguido a conocer y también a generar este tipo de actividades, porque también son beneficios para la gente de nuestra provincia. Y cuando gustes, te esperamos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un placer tener funcionarios jóvenes con linda energía y con estas ganas de, como decías vos, ¿no? De generar esta transformación que necesita nuestro país y que necesita el mundo hoy, ¿no? Creo que estamos en ese momento bisagra en la historia, donde realmente necesitamos hacer un clic y comenzar a tomar otros caminos. Así que gracias. Muchísimas gracias. Viendo a conocerte. Vuelve. Nos vamos a una pausa y ahora sí, creo que volvemos y venimos con Música al Regreso. Ya volvemos. ¡Gracias!